El gobierno constata que la consulta de acuerdo con el decreto no se puede hacer como ellos pensaban. Dos, nosotros hemos expresado una alternativa de movilización incuantificable. Tres, cuando el gobierno plantea su propuesta, nosotros lo que haremos es comunicar cuál es nuestra reflexión sobre la propuesta que haga el gobierno.